Voy a hacer referencia a los motivos por los cuales la asamblea del club, aquí recuerdo que estuvimos aquí reunidos y estuvimos debatiendo por qué, a quién le dábamos el premio. Entonces estuvimos analizando si a una persona física, pero tenemos la costumbre de darlo a una entidad. Y pues estuvimos hablando ya del tema de la, ¿se llama asociación o asamblea? Asamblea para la escuela bilingüe. Y uno dijo, bueno, ¿y por qué todo el mundo quería darte el premio? Bueno, pues ¿por qué no se lo damos al padre? En aquel momento, hablo de marzo de este año, estaba oculto, todavía no sabíamos quién era el héroe de Canet de Mar. Entonces el héroe, pues decidimos dárselo a ciegas. Total, que a través de un abogado amigo mío de Barcelona, pues localicé a Javier, cuyo nombre era desconocido, como bien sabéis todos. Total, que inmediatamente me dijo, oye, pues encantado de charlar contigo, a ver esto del premio, esto que es. Tengo que ir a Madrid la semana que viene, pues porque soy pescador, y tengo que resolver unos temas allí, y no sé en qué ministerio, o sea, de la guerra, de la marina mercante, no sé, de dónde te mueves, tengo que ir allí al ministerio. Y total, que inmediatamente nos reunimos en el despacho, y me dijo que era pescador, y que estaba oculto, que vivía en el anonimato, que no quería en ese momento todavía aparecer en público, y que, bueno, que a lo mejor venía la presidenta de la asamblea de la escuela bilingüe, que se llama Ana Lozada, a recogerlo en su nombre y tal, y digo, bueno, bueno, pues ya vamos a dejar unos meses a ver qué es lo que pasa. Y en junio, julio, pues salió a la luz, no sé con qué motivo, de la manifestación que hubo en Barcelona, ¿no? O fue con ese motivo con el cual, bueno, el caso es que salió el nombre de Javier ya al público, y en ese momento, pues ya hablamos, y quedamos pues para entregarle el premio ya en persona, y para que lo iba a recibir en nombre propio, y aquí tenemos a Javier Pulido Martínez con nosotros, lo cual nos honra, y al Club Liberal Español, y te damos las gracias, Javier, pues porque los motivos que es mi intervención por los cuales estuvimos barajando la concesión es, primero, el compromiso con la libertad, es decir, el compromiso con un derecho fundamental, que es el poder elegir el idioma en que tus hijos quieren estudiar, en la escuela en Cataluña, pero bueno, en cualquier escuela de un país europeo, porque luego me he permitido buscar cómo están en algunos otros países europeos esta situación, y realmente tengo que decir que no es tan conflictiva, salvo en Bruselas, que es, ahí también hay problemas lingüísticos, pero bueno, que en general están muy provocados desde un punto de vista político, igual que ocurre con el sistema de la inversión en la escuela en Cataluña. Es decir, primero, el compromiso, compromiso frente a la indiferencia. Y antes comentábamos cuando nos tomamos un café, que no le gusta que le llamemos héroe ni valiente ni nada, pero es que lo es, dice, es que hay mucha gente que no se atreve. ¿Y por qué no se atreve la gente? Unos por cobardía, otros por comodidad, otros por el que dirán, otros por si pueden tomar alguna represalia, en fin, por incomodidades de esas. Pero es que en España nos tenemos que acostumbrar a poder exigir nuestros derechos en los tribunales sin que haya represalias, escraches políticos, la gente se tiene que hacer respetuosa con el derecho ajeno, hay que ser respetuoso. Sin embargo, allí, pues conocemos que en Cataluña, pues hay unos fanáticos independentistas, además también bastante estimulados, desde el gobierno de la Generalitat, que tiene fondos para molestar a aquel que no está de acuerdo con el sistema de inmersión o el sistema de la identidad política catalana. Es decir, la primera razón es el compromiso, la defensa de un derecho. En segundo lugar, el valor, el valor frente a la cobardía o la rendición de tantas personas. Y en tercer lugar, porque ha acudido a los tribunales y ha ganado el asunto, le han reconocido el derecho a que pueda recibir sus hijos en Canet el 25% de horas en castellano. No aspira a que le den la clase en castellano, porque habla catalán en la familia y tal. Es que ya es una cuestión de principio, como hay que funcionar, por razón de principio. Y la verdad es que el acudir a los tribunales y ganar, yo recuerdo que leímos un premio, te lo comenté, Javier, no sé si yo recuerdo, a Sociedad Civil Catalana, que vino a recogerlo Francisco Caja. Ya no sé cuántos años hace de estos, ocho o diez años o siete, ya no lo sé, pero es que esto es un viacrucis, realmente es un viacrucis lo que sufren estas familias que quieren tener una escuela en idioma bilingüe, además que castellano es idioma oficial, y no tienen por qué la Generalitat imponer el 100% de estudio en catalán. Pues porque no tiene derecho a esa inmersión, porque es absolutamente ilegal, como ahora, a continuación, antes de entregarle el premio, así te vas a llevar una serie de tratados y normas para que lo puedas utilizar el próximo día. La verdad es que nuestra Constitución siempre se invoca el artículo tercero, que el castellano es la lengua de España oficial, del Estado y tal, pero no, el tema no es la lengua, el tema no es las lenguas cooficiales, no es el que el artículo 27 de la Constitución dice que todos tienen derecho a estudiar de una forma gratuita y obligatoria y tal, no es eso, ni el que el 149.30 de la Constitución, que reconoce la competencia exclusiva del Estado en materia de educación, pero que luego la ha cedido a las comunidades autónomas o a algunas determinadas comunidades autónomas, no es eso. El tema, lo hemos estado comentando hace un momento, es ni el 100%, ni el 25%, ni el 50%, es la libertad de elegir los padres en qué idioma oficial, porque claro, no va a venir un niño de Albania y decir yo quiero que mi hijo estudie en albanés aquí en España. No, idiomas oficiales, ¿cuáles son en Cataluña? El español, castellano y el catalán. Pues elija usted uno, otro o ambos al 50%, que es así como está resuelto en bastantes países europeos. Hay un artículo, un artículo de una señora, que a lo mejor tú la conoces, yo no me suena, lo tengo aquí, si lo encuentro. De Merced Villarrubias, ¿qué suena? Pues Merced Villarrubias tiene publicado un artículo en Dolsa, Cataluña, que es una página que es interesante leerlo, y esta señora es catedrática de lengua inglesa en la Escuela Oficial de Idiomas y dice que el derecho a la educación en lengua materna es un derecho de la infancia y de la adolescencia. Estamos ya hablando de derecho de los niños, no estamos hablando de política, ni de lenguas, ni de imposiciones, ni de inmersión. Estamos hablando, lo que no se puede olvidar, que es que la educación es para los niños. Y ahora veremos quién dice que es niño, el convenio internacional del niño. Y dice que en Europa, las lenguas oficiales de los estados son lenguas vehiculares en la educación. Y que la ley de normalización lingüística de Cataluña es una ley de imposición de política por razones de identidad. La imposición es del 100% en catalán. La inmersión es eso, es introducción, introducción en el agua, introducción en un ambiente, introducción en una lengua, pues aquí es 100% en catalán. Y dice Marta que no es una conquista democrática, sino que es una imposición total. Y que en Europa hay diversos modelos de enseñanza. La experiencia, hay países bilingües y trilingües. Y dice, no se aplica el modelo de Cataluña de inmersión exclusiva, sino solo en catalán. Este modelo de inmersión exclusiva, tampoco no se puede hacer en castellano, es solo en Cataluña. Porque los modelos de integración es de elección libre, con dos modelos en la red escolar. Los padres, las familias, escogen la lengua en la que se quiere educar a sus hijos, de entre las lenguas oficiales de su territorio, monolingüe o bilingüe. Elección se puede hacer entre, dice, en Finlandia, finlandés o sueco, en Gales, inglés o galés. Bueno, uno u otro. Eslovaquia, también, red doble, escuela en eslovaco o en húngaro, en Irlanda, irlandés o inglés. En Bélgica, dice que no es un sistema doble, sino triple. Flandés en flamenco, Balonia en francés, al este, que hay una franja en alemán, en Bruselas, donde hay conflicto lingüístico, pues es bilingüe, flamenco y francés. Bueno, pues los políticos catalanes, de cualquier tendencia de estar independentista, nacionalista, pues se han empeñado en convertir la lengua en la escuela, es decir, la escuela en un foco político de debate y de discusión. Y eso es lo que estábamos comentando, que no se tiene que centrar en la lengua, en la discusión es la actuación en favor del niño. Porque así, así, me he molestado en buscarlo, lo dice la Declaración Universal de Derechos Humanos del año 48, que trata de que la educación del niño, pues se llegue a la comprensión y que los padres tienen derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. Artículo 26. La Convención Internacional de Derechos del Niño de 1989 y que España ratificó en el Parlamento el 30 de noviembre del 90 y entró en vigor el 5 de enero del 91, la Víspera de Reyes, para aquello como es de los niños, pues Víspera de Reyes le dieron aquí se ratificó y se publicó y entró en vigor en España la Convención Internacional de Derechos del Niño, pero no quiero abusar, pero quiero hablar del interés superior del niño, que es lo mismo que va a ocurrir. Estos convenios es lo que hay que utilizar en tema de la ley trans, estos de los menores de edad que se pueden cambiar el sexo así por las buenas sin necesidad de que intervenga un médico, un juez o el padre de familia o la madre o el tutor. Eso es una verdadera vergüenza si es que todas estas leyes de educación es para la educación del niño, interés superior del niño. Además, se tiene que oír la opinión del niño y no puede ser objeto de injerencia en la vida privada, familiar y el domicilio y no puede ser atacado en su honra. Esto, también hemos comentado antes, le preguntan, oye, Javier, ¿es verdad eso de que en el recreo espían, a ver si se habla en castellano o se juega en catalán? Dice, pues sí, no en todos los sitios, pero sí que los hay. Porque, dice la convención esta, que habla de que los objetivos de la educación es inculcar al niño el respeto y la formación y respeto de sus padres, de su propia identidad cultural, de su idioma y valores. Y dice el artículo de la ley que los estados con minoría étnicas, lingüísticas, no se les negará al niño a tener su propia cultura y emplear su propio idioma. Lo que antes hablábamos con Rado y con un momento, dice, yo antes de la transición y tal, vivía en Barcelona, quise apuntarme a aprender catalán en una escuela de catalán y dice, no había. Y pues justo lo contrario, aquí es la ley del péndulo, ¿no? Esta es la convención del niño, pero bueno, es que, y luego ya estamos en Europa, la Carta de Derechos Humanos Fundamentales de la Unión Europea aprobada el 30 de marzo del 10 en el Parlamento Europeo por el Consejo y la Comisión, es decir, por todos. Y esta carta es muy interesante, nosotros realmente, bueno, tenemos que recordar que los tratados internacionales son de obligado cumplimiento porque se convierten en legislación interna según la Constitución, en el artículo 96, y habla del derecho a la educación. Y que hay que respetar el derecho de los padres a garantizar la educación y la enseñanza de sus hijos conforme a sus convicciones religiosas, filosóficas y pedagógicas. Que no cabe discriminación, que se prohíbe toda discriminación por razón de lengua, religión o convicciones. El artículo 24 de la Carta Europea habla de los derechos del niño. Y en el punto 2 dice que todo va dirigido en interés superior del niño que constituirá una consideración primordial. Bueno, pues no quiero abundar más. El hecho es que no se tiene en cuenta, no se respeta al niño, que es precisamente lo que tiene que ser objeto de protección y de educación. Y utilizan la escuela, la educación, como una cancha política. conclusiones, antes de darle el premio a Javier, que la educación tiene que estar enfocada en razón al interés del niño, interés superior del niño para su pleno desarrollo de la personalidad humana. Que los padres tienen derecho preferente a escoger el tipo de educación que quieran dar a sus hijos. Que no se puede confundir ni mezclar educación con identidad, acción política, división, odio, imposición. Que hay que cumplir los tratados internacionales y que desde luego lo que necesitamos en España es una ley que simplemente proteja al niño y que lo proteja y establezca esta red doble o triple que estudien en castellano, que estudien en catalán, que escojan los padres o la escuela bilingüe que es por la que están luchando desde la asamblea de la escuela bilingüe en Cataluña. Bueno, pues habéis tenido, ahora nos va a contar Javier, su éxito para llegar al 25% de enseñanza en castellano. Lo cual, desde mi punto de vista es este vía crucis que están pasando. Me acuerdo que cuando estuvo Paco Caja decía ya tenemos 24 sentencias a nuestro favor. Dice pero no se cumple ninguna. no cumplía ninguna sentencia a la Generalitat. Luego hay más recursos y más escritas. Y ahora nos contará Javier la última historia que ha vivido cuando han querido publicar este decreto en Cataluña para anular de facto la imposición del 25% en algunas escuelas o clases. Bueno, pues ahora mismo te vamos a dar tu premio Javier. Muchas gracias por tu presencia y ya sabes los motivos. Valor, derecho y actuación dentro del marco de la ley. Muchas gracias señor Agüero. Este es para mi casa y este lo pondré en el barco. Plastifícalo. Plastifícalo, Javier. Sí, plastificado. Dentro del barco. de la ley. ¿Eh? Muchas gracias. Bueno, primero, que abrumador todo esto, ¿no? Yo que soy un tipo normal, de hecho, no ha sido un descuido, yo tengo mi etiqueta ahí en la maleta que la tengo en la esquina, pero he pensado, yo creo que, no se me conocen, no sabéis quién soy y he pensado que yo soy más así que no de etiqueta. Entonces, me parecía más oportuno deciros, pues, pues como soy un pescador, ¿no? Soy, antes le comentaba, pero abogado también, sí, le comentaba, ¿no? Que a mí me gustaba García Lázaro de la Vega, pero como escritor, pero por el hecho de que cuando me lo enseñaban en el instituto, pensaba que era muy interesante esto de, que también le pasaba a Cervantes y a tantos otros, ¿no? Relacentistas, que eran hombres de letras y de armas, ¿no? Tenían las dos cosas. Pues a mí me gusta ser pescador, me apasiona, quiero morir trabajando de eso, no sé si me jubilar algún día, espero que no, pero sin embargo me apasiona también el conocimiento y por eso me he querido ser un tipo letrado y mientras pescaba pues me saqué la carrera, ¿no? Sin embargo, lo que más soy yo, lo que pasa es que eso sí, absolutamente fracasado, yo soy un artista, yo soy un músico, toco el piano, la guitarra, canto, Y entonces ahí me desvivo, ¿no? Y paso horas en casa donde tengo para hacer un combo de rock cuando quiera con mis amigos, pero absolutamente fracasado porque no he llegado a nada nunca a eso. En cualquier caso, quiero que sepáis pues que la persona que tienes delante pues es un trabajador, un pescador que se dedica a la pesca y muy honradamente, pero que también tiene ciertos conocimientos en el derecho que ha ejercido, está trabajando trabajando en mi despacho durante tres años y que eso me lleva pues a dirigir también la actividad de mis compañeros pescadores, por eso antes comentaba, que si me iba al ministerio y así tal, es que soy representante de mis compañeros en muchos de los foros donde estoy de pesca y ahora están haciendo la ley de pesca sostenible, aprovechar este viaje para después reunirme con diferentes partidos con los que a raíz de esto tengo contacto directo y aprovecho para defender esos intereses de mis compañeros, ¿no? O sea que en eso estoy, tenéis una persona que es un poquito así, que le gusta pelear por lo que considera que es justo. Sin embargo, yo creo que que este premio no me lo merezco yo, yo os hubiera animado si hubiera estado allí en ese momento de la decisión a quien se le da el premio, yo os hubiera animado encarecidamente a que se lo llevara Noana Losadas y ella lo hubiera recogido como presidenta, por supuesto, pero la asamblea de la escuela bilingüe es un peldaño necesario que hay que pasar para la defensa de los derechos lingüísticos en Cataluña, que es el premio a esto, los derechos escolares en Cataluña, a recibir la enseñanza en castellano y en catalán. Y para eso la asamblea para la escuela bilingüe a quien le quiero dedicar el premio si es que puedo hacer esto es para ella la asamblea. Para ella y para Impulso Ciudadano porque Pepe Domingo que es el presidente de Impulso Ciudadano que es otra asociación constitucionalista en Cataluña pues están haciendo un trabajo fantástico, ¿no? que han sabido aglutinar y tener muchísima fuerza en la defensa de todos estos derechos en la escolarización en Cataluña aunando incluso a Sociedad Civil Catalana en esa asociación de asociaciones que es Asamblea hay, que es Escuela de Todos y que es la que ha hecho una fuerza tremenda para la última manifestación que imagino que recordaréis en Cataluña en septiembre y que la verdad es que fue un éxito aun así la verdad es que cuando fui a ver a Carlos y agradecerle que nos dabais el premio pensaba yo no me lo merecería en realidad porque me lo dais por valiente pero si supierais y eso es un jarro de agua fría yo lo sé yo sí sé que me pasa esto y yo no me tolpie o sea yo no me meto en este jaleo si veo que me va a pasar esto ahora bien una vez pasado y a posteriori a todo lo pasado y habiendo vivido y habiendo sufrido todo lo que he sufrido también es verdad que me llevo muchas cosas buenas muchos apoyos como el que estoy recibiendo hoy y muchas vivencias que me voy a llevar conmigo en este episodio de mi vida que es la defensa ya no de los derechos lingüísticos porque ahora voy a intentar explicaros lo que quiero hacer digamos que la asamblea de la escuela de lingüe y escuela de todos con impulso ciudadano y otras asociaciones más se merecerían más este premio porque es para la enseñanza en castellano y en catalán a mí no me importa tanto eso y además como ya lo están haciendo fantásticamente yo les apoyo yo soy vocal en la asamblea de la escuela de lingües participo de eso pero la dirección de todo esto la lleva Ana Rosada y Pepe Domingo y ellos llevan la defensa de los derechos lingüísticos en Cataluña yo lo que me he dado cuenta es que a mí me han dado un micro que yo no había pedido sino que todo ese acoso que recibimos me han convertido en un símbolo como lo decís el padre de Canet ya me vas a decir padre de Canet bueno pues este soy yo y soy una especie de símbolo que tiene un altavoz y que soy capaz de escribir en una carta y que salga que la lea Luis del Olmo que la lea que la lea en todas las las radios soy capaz de decir quiero salir en la prensa y salgo en portada en el ABC en todas todas las que no son de izquierda claro las de izquierda estas no ni llamaron y este altavoz esto que me han dado esta capacidad que tengo yo ahora que antes no tenía yo la quiero aprovechar ya no solo para esto esto sería un ejemplo sino para que la gente pierda el miedo esto me hace que que me enternece ¿sabes? me hace como que me caiga media lagrimilla voy a intentarlo que no se me escape pero yo lo que lo que pienso que pasa en Cataluña es que la gente tiene mucho miedo Antonio coge asiento que ya es tarde les estaba hablando del miedo que tenemos en Cataluña y que y que este altavoz que me han dado yo lo quiero usar quiero aprovecharlo para eso para que intentar enseñarle a la gente en Cataluña que lo que debe hacer es perder el miedo porque el miedo lo tenemos todos o sea yo no hubiera metido el pie como os decía antes por miedo yo no yo tenía miedo y lo sigo teniendo ahora lo que pasa es que lo venzo y lo que hay que hacer es vencer ese miedo todo el mundo tiene miedo de cosas y se enfrenta a ese miedo y decide huir o enfrentarse a él y yo lo que considero es que lo que hay que hacer es enfrentarse es mucho mejor porque si huyes te lo vas a encontrar después el problema no vas a resolver nada si tú lo enfrentas pues será más posible que se resuelva ese problema es verdad que hay miedo mucho miedo y me gustaría explicaros un poquito cómo fue la historia de lo que vivimos nuestra familia allí yo desde siempre pues mi familia es castellano parlante y yo en el instituto cuando todavía el debate era si realmente había inmersión o no había inmersión realmente la había pero no, no es que eso no es cierto decía el debate era eso no es cierto bueno, la ley dice que debe ser así por lo menos ya, pero no se cumple bueno, pero la ley lo dice la ley está bien o está mal el debate estaba allí ahora no el debate es ya lo han conseguido han tenido los medios suficientes ahora el debate es si realmente está bien la inmersión o no está bien la inmersión eso es el debate que tenemos en Cataluña cuando todavía estaba el otro debate yo era un jovencito y hacía mis exámenes en castellano porque tenía derecho a hacerlos en castellano y los hacía siempre en castellano porque yo soy de esta manera y si tengo derecho y lo puedo usar pues lo uso y sabía que algún día tendría hijos y que me encontraría con este con este follón y llegó el día claro llegó el momento en que teníamos que empezar a buscar la el colegio de nuestra hija entonces miramos varios colegios y absolutamente en todos había inmersión en Canet de Mar así que bueno cuando empezó elegimos uno de ellos el que mejor nos pareció y cuando empezó el colegio pues fui a hablar con la directora y le pregunté el plan lingüístico del centro es ilegal no se ajusta a la legalidad porque no es legal es el que estáis usando sí, sí es el que estamos usando y es el que vamos a usar porque vamos a hacer lo que hace el departamento ya, pero es ilegal y a veces los gobiernos hacen cosas que no son legales entonces no se ajustan a la legalidad y tienen que hacerlo y como esto es ilegal debería no ser hay alguna posibilidad no, no nosotros vamos a hacer lo que dice el departamento y se va a aplicar este plan lingüístico del centro que se ha elegido democráticamente y todas estas palabrerías y y sí, sí me quedó clarísimo que de esa manera no iba a conseguir nada así que me dirigí a la EB a la asamblea para la escuela bilingüe que es el peldaño que os decía para conseguir los derechos lingüísticos en Cataluña y fue muy fácil la verdad es que los llamas por teléfono le dices me gustaría que mi hijo estudiara en castellano vale, pues toma toda la documentación lo firmas y no te preocupes nada más pero claro estamos hablando que nuestra hija tenía dos años solamente dos y y que estábamos en el 2017 en el 2017 Urquinaona que es una plaza en Cataluña seguro que la conocéis se estaba ardiendo cada dos por tres los presos estaban dentro y y había un ambiente de me voy a decir terror porque se puede decir o sea la gente estaba con una tensión muy grande ¿no? en ese momento nosotros tuvimos tanto miedo que dijimos no vamos a solicitarlo solos lo que creo que vamos a hacer me acordé con mi mujer vamos a buscar a más gente como nosotros que quiera este derecho igual pues es posible que encontremos a más personas que piensen como nosotros ¿no? así que yo pues durante un mes y medio así más o menos pues me dedicaba todos los días en el colegio a espiar a los padres ¿no? escuchaba si hablaban en castellano pues era un posible candidato pero después me fijaba en cómo le hablaba al niño si le hablaba en catalán al niño este igual no mejor no se lo pregunto pero si le hablaba en castellano al niño pensaba a este se lo voy a preguntar entonces preguntaba y al final pues conseguí como cinco familias hay quince familias más o menos que les interesaba esto y que muchas no estaban informadas y pensaban o sea no sabían ni siquiera que todo era en catalán imaginaros la desinformación que hay ahora me parece que ya el debate ya está tan en la calle que todo el mundo sabe que hay inmersión pero en ese momento es decir dos años antes de ahora había muchísimas personas que no sabían que todo era en catalán ah pues no me parece bien pues bien si quieres nos reunimos con la con la Ana Rosada la presidenta de la asamblea para la escuela bilingüe y que os informe ella directamente de primera mano que es lo que hay que hacer para esto pues se rajaron todos no quedó ni uno todo el mundo pues comprensiblemente no es que yo tengo una tienda abierta al público aquí en Canepto imagínate no es que mi padre mi marido es mozo de escuadra se van a enterar no es que yo trabajo para la administración pública catalana y claro que difícil todos tenían excusas pero al final todos tuvieron miedo suficiente como para que ni siquiera en grupo pudieran solicitar una cosa que a ellos les parecía bien eso me parecía muy lamentable luego uno de los padres que se rajaron así se puede decir me dijo habla con esta profesora que creo que te interesa hablar con ella y yo le dije yo no quiero hablar con los profesores yo quiero hablar con mis iguales padres con los que yo pueda juntarme y solicitar una cosa conjuntamente yo no quiero una cruzada aquí pero habla con ella igualmente que te interesa yo pensé bueno si me lo dice mi amigo porque era amigo pues voy a ver si aquí me explica le pregunté por el adoctrinamiento en el cole una cosa que a lo mejor me pudiera y me dijo no te preocupes por eso hay alguna alguna profesora así un poquito más pero en general todas las profesoras y algún maestro son buena gente y no de verdad que por eso puedes estar tranquilo no te preocupes por eso además son se hacen pasar por independentistas pero en realidad no lo son claro me lo dijo con mucha naturalidad que yo pero pero si os paráis a pensar yo se me cayó el alma al suelo porque pensé o sea que hay maestros que van a su trabajo a su escuela con una chapita vamos a poner con su con su personalidad cambiada haciéndose pasar uno por independentista pues para volver a estar el próximo curso allí porque casi todos son interinos pues para que poder tener para poder avanzar y eso eso me dejó aún más de piedra que complicada está la cosa que que maraña está montada aquí y y casi todo sin saberlo o sea parece como decía no sé quién me lo decía ahora hace un momento en la escalera me decía que es como 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 las ranas cuando las metes en agua caliente saltan corriendo pero si las metes en agua fría y la vas calentando no se da cuenta y tira hasta que te la comes pues parece que nos pasa algo parecido me ha gustado esa comparación era era muy triste encontrarme en esa situación la verdad es que era muy lamentable yo también tenía miedo de ir solo no fui solo y sucedió iba a decir afortunadamente pero eso no puede ser afortunado nunca pero llegó la pandemia llegó la pandemia mi mujer tenía un problema en el corazón y pandemia con problema de corazón significa aislamiento total con lo cual mi hija pues no fue al cole durante el tiempo de la pandemia para proteger a mi mujer que tenía este problema de corazón por cierto ya está arreglado le han operado está absolutamente a salvo incluso mejor que antes así que nos pasamos toda la pandemia suspendiendo este problema que tenía que afrontar en ese momento pero claro la pandemia no dura siempre y acabó así que cuando ya sabíamos que íbamos a empezar otra vez con el cole estábamos plantados ya en el 2020 y ya estábamos cansados de esperar y de ir a buscar a nadie así que decidimos pues oye pues vamos y lo pedimos nosotros que parece que aquí ya está todo más calmado venga lo pedimos nosotros que sea lo que Dios quiera pero tuvimos la lotería nos tocó la lotería y resultó que cuando se tenían que aplicar las medidas cautelares en nuestro caso como en 80 casos más que hay en Cataluña pues cuando se tenían que aplicar las nuestras la primera vez que había que aplicarlas justo antes se hace firme porque se se desestima el recurso que planteó la Generalitat al Tribunal Superior de Justicia a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia que le obligaba a la Generalitat a que en toda Cataluña se hiciera se impartiera el 25 al menos en castellano y y claro algo había que hacer yo me lo imagino yo no estaba allí pero imagino que en ese despacho oval que tienen en la Generalitat pues ahí estaría el President con sus consellers y dijeron ¿qué hacemos, nois? porque nos ha tocado esto ahora ¿qué hacemos? pues ¿cuál es la siguiente sentencia que se ha de aplicar? la de aquel señor Canet de Mar pues sobre él no creo que fuera una cosa orquestada desde la base de la gente esto se hizo desde el gobierno yo tengo la certeza yo no estaba allí pero tengo la la cosa aquí dentro de que desde el gobierno se decidió que se tenía que se ferir ¿no? se decidió pues lo que ahora se persigue como un tuit de odio en el juzgado número 12 de Barcelona porque en ese despacho se decidió que esa familia pasa un infierno mediático tenemos que conseguir que esta familia pasa un infierno mediático para que el que venga detrás sepa lo que le espera esto es un tuit que colgó a alguien y uno de los tantos que se persigue en el juzgado número 12 de Barcelona claro fue muy fácil para el gobierno tiene todos los medios o sea la campaña para allá no son eso sino que el propio conseller se desplazó al centro para decir chicos este es el señor que quiere atacar vuestra identidad que quiere atacar vuestra idiosincrasia y vuestra manera de ser porque el idioma es lo que nos hace nuestra manera de ser y este es el señor que os quiere hacer eso y vino yo a hacer eso y expresaros todo lo que queráis eso sí pacíficamente que nosotros son pacíficos pacíficamente pues no sé a mí quien me llamó a mí directamente a mi teléfono fue la policía los músicos de escuadra para decirme si había recibido amenazas y si quería custodia entonces durante no sé un mes y medio o así o dos nos escoltó los músicos de escuadra cuando íbamos al cole pues para que todo fuera bien imaginaros lo que significa que te tengan a una persona normal ¿no? que te tengan que escoltar los músicos de escuadra para que todo vaya bien súper pacífico claro pero al final consiguen su efecto porque claro las personas piensan no queremos vivir lo que vive este hombre ni esta familia no queremos que nos pase esto al final consiguen su efecto y lo que lo que yo intento con escaso éxito es intentar hacer que la gente pierda el miedo no quiero malgastar las vanas pero tampoco tampoco quiero gastar el personal y me parece oportuno aprovechar el momento de salida para por ejemplo intentar hacer que la manifestación que organizó Escuela de Todos con muchísimo trabajo y muchísimo esfuerzo pues intentar apoyar y hacer coincidir esta salida para que en esa manifestación pues aparezca más gente yo creo que el hecho de de mi persona y de poder explicar lo que explicaba con aquella carta que que publiqué en las redes cuando el año pasado por estas fechas creo que fue el día 13 también hace un año que se publicaba que se publicaba la carta y cuando cuando digo pues voy a dar entrevistas a los medios para que la gente entienda que que se puede hacer de hecho es hay una cosa que es que es admirable lo que nos pasa en nuestras cabezas cuando has salido del armario y y vas a los medios y dices pues si soy yo ¿qué pasa? es como que la gente te deja insultar cuando ya no te molesta ya no se ríen de ti como en el colegio en el colegio si si unos niños se meten con otro pues se los sufre y cuando los niños ven a ese sufrir aún siguen metiéndose más con él pero si el niño este no sufre porque le resbala los comentarios obscenos que le hayan dicho sus compañeros pues dejan de decírselo porque no tienen efecto pues es fantástico que esto me ha sucedido a mí también o sea el hecho de salir del armario y plantarme entre los medios y decir si soy yo ¿qué pasa? esta es mi cara y y no tengo miedo y defiendo estos derechos con toda mi 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 humildad pues esta vez no ha habido todo ese acoso y ese odio o un tuit desafortunado de alguien que se ha añadido a la lista de los que se persiguen por cierto pero no ha sido todo el follón de la otra vez y eso es porque una vez te afrontas el miedo te pones delante de él y lo coges coges el toro por los cuernos entonces la gente ve que pues si no se asusta ¿para qué voy a intentar asustarle? que quedo mal yo y esto es algo que me gustaría transmitir a la gente y y quisiera usar todos 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 mis poderes para para eso ¿no? mi compromiso conmigo mismo después de 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 haber sufrido todo lo que hemos sufrido por 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 haber pedido un derecho que es nuestro y que nos dan porque es legal que nosotros pidamos este derecho y que y tenemos derecho a él y por eso nos lo dan por eso hemos sufrido todo eso esto hay que enseñárselo a la gente y y que y que comprenda que que debe ser natural y pienso que la manera de enseñarlo es una cosa muy importante pienso que que es necesario que se haga desde la serenidad que no se haga desde el griterío y que se haga desde desde el amor no desde la confrontación yo amo el catalán me parece fantástico disponer de dos idiomas o sea nosotros somos capaces de pensar en cosas y de llegar a tener conocimiento porque tenemos un idioma que respalde ese conocimiento y además ese nuestro conocimiento está limitado al idioma que tenemos si no tenemos idioma para apoyar nuestros pensamientos no podemos pensar más allá y si tenemos dos idiomas pues fantástico porque tenemos dos dos ventanas abiertas al conocimiento esto es una una cosa fantástica que no que no podemos perdernos debemos todos debemos amar las lenguas ojalá en vez de castellano y catalán que son dos lenguas que se parecen mucho subir a chino que es otra que es otro cosmos lo que tienen ellos imagínate saber español y saber chino eso sí que son dos ventanas muy distintas pero bueno castellano y catalán pues no está mal porque mira los españoles queremos los catalanes estimen se hace de otra manera o es el concepto ya es distinto y como esto hay un montón de cosas por las que merece la pena saber conocer también los idiomas porque son ventanas abiertas al mundo y esto hay que hay que promoverlo no hay que ir contra contra el catalán no hay que ir contra el castellano hay que intentar conocer más siempre lo que se hace es la generalitat el establishment lo que lo que lo que usa es el miedo contra la gente ¿no? contra los constitucionalistas vamos a llamarnos así nos amedrenta para que no pidamos nuestros derechos pero a los a los nacionalistas les dice que cuidado con el lobo que viene que quiere acabar con tu identidad eso también es uso del miedo y hay que intentar denunciar esto para que la gente sea consciente de que de que se usa el miedo contra ellos contra las personas con fines políticos es una lástima que además tampoco se comprenda el estado de derecho parece que sea una cosa normal de hecho todo el mundo entiende muy normal que un ministro pero que un conseller sea diputado también yo lo encuentro en la barración no sé vosotros pero se supone que el el legislativo tiene que el ejecutivo tiene que ejecutar como hace un ministro cuando 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 ejecutas las leyes y haces de administración tú tienes que ser imparcial no tienes que defender los derechos de tus votantes tienes que gobernar para todo el mundo pero cuando eres diputado tienes que defender los derechos de tus votantes en el congreso de los diputados en los parlamentos que toquen cuando tú eres diputado y defiendes tus derechos a ultranza de tus votantes ¿cómo haces para quitarte esa gorra y ponerte otra ir a tu despacho de conseller o de ministro y hacer otra cosa distinta que no es defender los derechos de tus votantes? y es una cosa que que no que no concibo ¿no? y que se esté utilizando sistemáticamente y y y y ya sin vergüenza ninguna un abuso de poder por parte de los gobiernos y especialmente del gobierno catalán para conseguir sus fines políticos utilizando los servicios públicos dedicados a los niños para hacer que la gente tenga una identidad para que tengamos dijo el nuestro presidente un solo pueblo una sola lengua una sola nación esto es un abuso de poder que que no se debe permitir y que se tiene que denunciar como una cosa extraña a la separación de poderes y a lo que significa el Estado de Derecho esto es difícil de explicar a la gente porque la gente no tiene estudios de de Derecho pienso que se tendría que enseñar en las escuelas así que creo que mi esfuerzo lo tengo que dedicar a que la gente pierda el miedo solamente a eso a que la gente deje de tener miedo a reclamar lo que lo que le toca no sé me había apuntado cosas pero estoy hablando si no si ves que hablo demasiado no está muy bien está bien a ver a ver que tenía que tenía por aquí ahora abriremos un turno de preguntas las preguntas como siempre cortitas para que el Javier la pueda contestar y luego nos tomaremos un día fantástico tienes tres minutos más y diez de conversación casi que prefiero que que si la gente tiene me gustaría conoceros un poco yo normalmente no tengo ocasión de hablar con gente tan ilustre como vosotros como ustedes así que si puedo si puede ser recibir unas pocas de bueno pues muchas gracias anemos